Aquí están todos los músicos de este barrio y de repente quizás de otros, pero aquí está para poder armar una gran orquesta se llama Mayimbe, con ustedes lo mejor de una salsa especial calidad que ustedes lo van a poder saborear y gozar aquí en La Habana simplemente Maestro Mayimbe Sí, hola Buenas noches, La Habana Llegó el Mayimbe Estreno mundial Bueno, saludos para la página Rincón de Inmero Así que En el güiro Chicho En la campana Gatur Tumba ahora Astoribio Drung y Timbal Álvaro En el baby Está José En los metal De Cristian Oscarito Walter Y los chamacos Que la tiran Buenas también Voces José Lomar Celo y Miguel Bueno, felicidades La gente da victoria El Agustino Barrio Saldo Pa' mi Mi barrio Ahí na' más Mano pa' arriba Palma Oye, en La Habana En el tumbao Bárbaro Fines Ahí na' más Staff Subaru Yala Chimpú Oye, Moisés Bueno, queremos agradecer A la promotora De De La Habana Pa' irme por primera vez Y me presenta usted Angelito Simón Fiesta La Habana Y me presenta usted La respuesta es la palabra Hablar que tú puedas gozarlo Como tú puedes bailar Como tú puedes gozar Se siente calor, se siente emoción Gracias por la música del corazón Nos meten los cubanos adentro Y nos sentimos mucho más contentos Y nosotros a dar el amor más grande Haremos una fiesta para el comiente Guadalajara chargando de una forma elegante Y disfrutando de esta fiesta grande ¡Elegante! ¡Manos para arriba, dale piano! ¡Súbele! ¡Ay, llama! ¡Oye, José, Luis Marcelo y Miguel Chicho! ¡Así que preparados! ¡Manos para arriba, alías a Lima! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pa' que no vende con canas! ¡Aquí que así te llama! ¡Voy a mí! ¡Porque soy pura banana! Ya llevo lo que tu esperabas, no te robas ni goces con ganas Mami tu vas a regar, mami tu vas a gozar, aprieta tu cintura que no pararas Ya llevo lo que te gusta a ti, pa' que lo vayas con ganas Pa' irme a ti te llamas, voy a mi, porque soy pura manana No me parezco a nadie, yo no hago música de nadie Hay que respetarme, porque yo soy Mayime, y yo si pienso en grande Ya llevo lo que te gusta a ti, pa' que lo vayas con ganas Ma' irme a ti te llamas, voy a mi, porque soy pura manana No me parezco a Bamba, y mucho menos a la Charanda Yo soy Mayime, la orquesta que gusta y que manda ¡Vamos! Pa' que lo vayas con ganas Mano pa' arriba a la Bamba Ay, na' más Porque soy pura manana Oye, ¡pum! Pa' que lo vayas con ganas Mano pa' arriba el Agustino y una sola palma Porque soy pura manana Oye, y mano pa' arriba el El Salima Pa' que lo vayas con ganas Oye, rico tibero Somos los tiberos Porque soy pura manana A ver, la gente de la U, ¿dónde está? ¡Vamos arriba! Pa' que lo vayas con ganas Pa' que lo vayas con ganas La gente de la Vitoria ¡Pum! Porque soy pura manana Oye, estamos producciones, ¿dónde está? Pa' que lo vayas con ganas Los Alaracos de la Ciba Con Chals y Ciba Porque soy pura manana ¡Vamos! ¡Pum! Pa' que lo vayas con ganas Pa' que lo vayas con ganas Yo soy mañita y la orquesta que busca y que manda Porque soy pura manana Mi mano pa' arriba pa'l cielo Los tiberos de verdad Pa' que lo vayas con ganas Si tú querías tripa, tripa, tripa Te voy a dar Porque soy pura manana Y chupa, 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 chupa Pa' que lo vayas con ganas Oye, si dura, dura ¡Vamos! Porque soy pura manana ¡Voy a tu! Pa' que lo vayas con ganas Pa' que lo vayas con ganas Como que... Porque soy pura manana ¡Vamos! Pa' que lo vayas con ganas Oye, si dura ¡Una huya a las mujeres solteras! Y chupa, 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 chupa ¡Vienta! Pa' que lo vayas con ganas ¡Ahí na' más! Mañime Porque soy pura manana Oye, Karen Mano pa' arriba, mamá Pa' que lo vayas con ganas ¡Ahí na' más! Los anaco de la cima Rico Tibero Bueno, abrazo por los que venimos Buenas noches Buenas noches en La Habana Bueno, por primera vez la... El grupo Mañime acá En La Habana Así que lo que viene ahora Si ustedes querían timba Timba de verdad Bueno, más que una timba Este es songo con song Por si acaso Pa' que no se confunda No es timba mucho Y estilo propio Ya viene el diablo aquí Y la música que hacemos Es música propia Así que... Así que...